¿Qué es colocar impuestos al consumo de bebidas azucaradas y a productos de tabaco y sus derivados? Es una de las principales medidas que hace que se desincentive el consumo por parte de las poblaciones más vulnerables. Existen diferentes tipos de medidas para reducir el consumo, tanto de bebidas azucaradas como de tabaco. En el caso de los productos de tabaco, la provisión de venta al menudeo, la provisión de publicidad, promoción y patrocinio de estos productos, los espacios 100% libres de humo, estas medidas han hecho que se disminuya el consumo. En el caso de las bebidas azucaradas, el empaquetado y el etiquetado, el colocar en las bebidas qué es lo que contienen, también el prohibir de alguna manera y el empezar a prohibir esa publicidad, promoción y patrocinio en las poblaciones que ven en estos productos, algo muy atractivo podría hacer que las personas empezaran a disminuir. Se llama la evidencia que cuando se incrementan los impuestos a los productos de tabaco y a las bebidas azucaradas, no existe un impacto como tal para lo que son los productores ni para quienes son los agricultores. Las personas dicen que puede ser irónico o antihético que los impuestos a las bebidas azucaradas y al tabaco sean quienes financien la salud. Pero finalmente lo que se busca es tener una fuente de ingresos para la salud de la población y los diferentes gobiernos han fijado cuáles van a ser las fuentes de ingresos. Para el caso de Colombia, la fuente de ingresos para cubrir los gastos en salud son provenientes de estos productos. Lo que sí es claro es que muchas veces los gastos en salud son superiores a lo que le producen estos impuestos a la población. Colocar impuestos a las bebidas azucaradas y a los productos de tabaco han sido reconocidas a nivel mundial y con evidencia científica como las medidas más costo efectivas para ayudar a disminuir la tendencia de las enfermedades crónicas a nivel mundial que ya es una epidemia. En el caso de Uruguay ya existen los impuestos a lo que son los productos de tabaco, en el caso de México existen los impuestos a las bebidas azucaradas y en Europa existen múltiples países de la Unión Europea que tienen el aumento de los impuestos al tabaco y las bebidas azucaradas. De hecho, es importante hacer un llamado a atención porque en el caso de tabaco que es quizás uno de los casos que más se muestra, Colombia es el segundo puesto de cigarrillos más baratos con Paraguay si se lograra aumentar el impuesto, aumentaría el precio lo que hace que se disminuya el consumo por parte de niños, niñas y adolescentes.